Vamos hasta Romita porque allá mire elementos del Sistema Municipal de Seguridad Pública continúan con las actividades de fomento y también de refuerzo en medidas preventivas entre la misma población, entre las instituciones educativas de la mancha urbana y también de la rural. La última visita fue a la Escuela Primaria Ignacio Ramírez para acercar y llevarles temas sobre valores de prevención de adicciones y sobre la importancia y también la responsabilidad del uso de la línea del 911 911. Se contó en esta actividad con la participación de más de 70 alumnos de cuarto y sexto grado, los cuales estuvieron atentos a la exposición de los elementos y luego participaron en dinámicas y también en actividades que les ofrecen los elementos. Al final les donaron algunos cuadernos a estos jóvenes. En esta actividad también participaron elementos de la unidad K-9 del Departamento de Prevención del Delito y del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al respecto, el presidente municipal, Osvaldo Ponce Granados, ha insistido en que este es un proyecto integral para la prevención del delito para contribuir a disminuir la responsabilidad de los niños, niños y adolescentes y jóvenes para que no vayan a caer en alguna adicción. Decir que el personal de seguridad a lo largo de este presente año, pues han desplegado también importantes acciones a favor de la seguridad de los ciudadanos y le reitero, el día de mañana a las 11 de la mañana, el presidente municipal, Osvaldo Ponce Granados, allá en Romita, dará su primer informe de gobierno en este auditorio municipal. La invitación es para quien quiera asistir, para quien quiera escuchar esta participación del alcalde de Romita.